Quiere el descuento, Unión con uno menos por la lesión de González. Llega Roldán con el pecho para Buca, la bajaba y está... ¡Gol! ¡Gol de Unión! Leonel Buca descuenta sobre el final, llega el descuento para el equipo de Bonúa. 1-2 en Santa Fe. Hay un pase de Gallegos en la jugada extraordinario. Este, mirá, tac, de primera, repentiza, va flojito a la disputa Zapata y va flojito a la cobertura Torrico también, ¿no? Es cierto que Buca le patea muy cerca y muy fuerte, pero ni Zapata ni Torrico pudieron evitar que Unión se ilusione, al menos por un par de minutos o minuto y medio, 2-1.